11% de descuento en tarifa fija, invierte 3 minutos en contratar en factorenergía.com y empieza a ahorrar ya, por fin hay otra luz, Factor Energía. ¿Lo ves? Arganda, 100.0 FM, servicios informativos con Raquel García Reyes. 1 y 43 minutos, buenas tardes, Arganda del Rey recibe al director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada. El motivo, las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el municipio, gracias al plan de inversión regional, el plan PISMA, al que se une el PRIMO, el plan de rehabilitación y mejora urbana de Arganda. Enseguida les contamos más detalles, pero antes, el resto de titulares. El segundo bloque de la Comisión de Rivas arranca con una ausencia, la del funcionario del ayuntamiento que consta como apoderado de la empresa de tenis puesta en cuestión. Ayer debía comparecer, pero no asistió a esta sesión. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento de alerta. El Banco de Reserva de Sangre se encuentra en rojo para casi todos los grupos sanguíneos. Es necesario y de forma urgente aumentar las reservas que no se han recuperado tras las vacaciones de Navidad. Tiempo ahora para conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes. Buenas tardes, en carreteras del entorno de Arganda del Rey se circula bastante bien, no hay inconvenientes para transitar. Es posible que a lo largo del día se encuentren con obras en carretera. Recuerden, modelen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos ahora con la información del tiempo. Temperaturas sin cambios notables. Mañana mayormente cubierta de nubes que se mantendrá a lo largo de la jornada. Hoy hablamos de mínimas de un grado bajo cero y de máximas que no superarán los 14. Hacia el final de la tarde se podrían dar pequeñas lluvias, aunque de poca intensidad. Ahora en Arganda el termómetro marca 11 grados. Jueves 15 de enero comenzamos en Arganda, como apuntábamos en titulares, y es que el municipio ha recibido hoy la visita del director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada. El motivo, las obras de remodelación que se están llevando a cabo gracias al plan de inversión regional, el plan Prisma. El representante madrileño ha sido recibido alrededor de las diez y media por el alcalde de Arganda, Pablo Rodríguez Sardinero, por la concejal de ordenación del territorio, Sonia Pico, y por algunos técnicos municipales. También ha acudido a la cita el consejero de ESMAR, la empresa de servicios municipales de Arganda. En noviembre comenzaban las obras en torno a la calle Santiago Apóstol, unas obras de mejora financiadas con el plan Prisma, que se unen al PRIMO, el plan de rehabilitación y mejora urbana de Arganda. Las obras consisten en pavimentar, ensanchar las aceras y eliminar los baches. Jaime González Taboada ha podido recorrer las calles Huertos y Santiago Apóstol y valorar los trabajos llevados a cabo hasta el momento. Además, nos ha confirmado que en apenas dos meses habrán finalizado. Bueno, pues hemos estado esta mañana en el municipio de Arganda del Rey visitando una ampliación de calles, una reforma de calles de casco urbano, que está ejecutando la Comunidad de Madrid, lógicamente, en consonancia absoluta con el Ayuntamiento de Arganda. Una obra de dos millón y medio de euros aproximadamente. Se están haciendo calles de casco urbano, de los Santiago Apóstol, del Pilar, Huertos, en definitiva, todas aquellas actuaciones que el Ayuntamiento nos pidió. No solamente de mejora de calles, sino también de saneamientos. Hemos estado acompañados por el alcalde y por miembros de la Corporación Municipal, y sobre todo atendiendo también a los vecinos que han ido saliendo al paso del alcalde y de la propia Comunidad de Madrid, pues para exponernos sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes con respecto a las obras. Una obra que va, francamente, bien y que consideramos que aproximadamente en un mes y medio, dos meses a lo sumo, estará finalizada. Los vecinos se han acercado hasta Taboada y le han hecho llegar sus sugerencias y sus quejas. Nos hemos encontrado en las dos versiones. Evidentemente, un vecino, un vecino a una vecina concreta, pues que veía la necesidad de que tenía que dejarse las calles cortadas durante menos espacio de tiempo por motivos de seguridad o de emergencias, cosas que todos hemos visto y que efectivamente esas cosas hay que cubrir, hay que tener la cubierta necesidad de emergencias en todo momento. Y por otro lado, vecinos que se acercaban para agradecer, no solamente para agradecer la obra, sino para decir, oye, pues, ¿qué os parece si también aquí podéis poner, y bueno, en la plena situación? La verdad es que ha sido una mañana muy ilustrativa de cómo son los vecinos de Arganda, porque he de decir que en otras zonas, en otros municipios del Comité de Madrid, no tenemos tanta demanda vecinal y aquí la gente es implicado, incluso, no solamente agradecido, sino también que nos han puesto sus puntos negativos de cada una de las cosas que ellas consideraron. Me ha parecido muy positivo y todas las cosas que nos han dicho han sido reflejadas para que se mejoren, sin duda, en los próximos días. Recordamos que el Ayuntamiento de Arganda pone a disposición de los usuarios los recorridos alternativos, ya que algunas calles se encuentran cortadas, y para cualquier duda e información adicional pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento, llamando al 010. Más noticias continúa la comisión que investiga en Rivas contratos municipales con posibles irregularidades. Ayer tenía lugar la primera sesión del segundo bloque, en la que se pretende analizar y estudiar los contratos adjudicados a una empresa que impartía clases de tenis y en la que constaba como apoderado un funcionario del Ayuntamiento. Esta fue la causa por la que el Grupo Municipal del Partido Popular en Rivas denunció anomalías entre los años 2002 y 2008, y por la que se inició la Comisión de Investigación el pasado 9 de diciembre. A esta sesión debían acudir a comparecer, tal y como lo solicitaron los socialistas, los técnicos que participaron en el proceso de adjudicación de los contratos. Pero Rafael Niza, el apoderado y funcionario, no se presentó. Guillermo Madagán es el portavoz de PSOE de Rivas. No estuvo a bien comparecer en la comisión, por tanto no pudimos preguntarle todas aquellas cuestiones que sobrevuelan sobre el proceso de contratación, su situación como apoderado y como técnico de la concejalía. Bien es cierto que nos hemos desayunado hoy con declaraciones suyas en un medio de comunicación, por tanto no acabamos de entender cómo no tiene a bien participar en una comisión de investigación del ayuntamiento en el que trabaja, pero sí le parece oportuno trasladarlo en los medios. Es lamentable y desde luego supone un problema fundamental para una comisión de investigación. A partir de ahí, dicho eso, entendemos que no hay interés real por parte del Gobierno municipal en poner los medios y los mecanismos para que el señor Niza comparezca. Es más, estamos convencidos de que la no comparecencia de Rafael Niza está ideado y articulado por parte de un Gobierno municipal que está poniendo unas trabas detrás de otras para evitar que se conozcan los elementos esenciales objeto de estudio por parte de esta comisión de investigación. Por su parte, la ex-concejal Tania Sánchez y el actual concejal de Deporte Raúl Sánchez han sido vetados por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la comisión. Ambos manifestaron su disposición de comparecer en este segundo bloque como ya lo hicieran en el primero por su relación de familiares directos con el administrador de AUPA. Sin embargo, no comparecerán ya que Izquierda Unida no lo considera necesario. Yo creo que lo importante es la opinión que le merezca a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que sin duda deben estar atónitos ante lo que es una nueva muestra de la voluntad por bloquear una comisión de investigación cuyo único objeto es averiguar la verdad. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Y a partir de ahí, toda vez que tanto Raúl Sánchez como Tania Sánchez en sus comparecencias iniciales se brindaron a volver a venir para tratar sobre el tema de los contratos del tenis porque su comparecencia, la primera y por lo visto única comparecencia se fundamentaba en los contratos con AUPA porque así lo decidió la propia comisión. Dos bloques, uno el de AUPA y otro el del tenis se brindaron a venir a comparecer nuevamente pero el que no había bloqueado esa comparecencia no sabemos si porque no quedó muy satisfecha de las comparecencias iniciales o porque tiene mucha prisa por resolver de la manera que sea esta cuestión. Esta tarde a las cinco debía celebrarse una nueva sesión con más comparecencias pero se ha pospuesto hasta el lunes. El portavoz socialista nos explica por qué. Comunicaron las personas que estaban citadas para hoy que no podían, vamos, no podían en el caso de Miguel Ortego que es un compañero del ayuntamiento que ha aplazado su comparecencia y se celebrará el lunes y los responsables de las empresas algunos de ellos responsables de las empresas que siguen trabajando con el ayuntamiento lo cual no deja de ser también paradójico el hecho de que una empresa contratada por el ayuntamiento se niegue a asistir a una comparecencia de una comisión solicitada por todos los grupos políticos que forman esa comisión de investigación por tanto, bueno, parece ser como decía antes que hay mucha prisa por acabar el trabajo de la comisión probablemente no tanto por averiguar todos los extremos que desde luego si la comparecencia de Rafael Niza como principal afectado por esos contratos ni los titulares de las empresas ni otra serie de participantes como ya hemos visto en otras ocasiones pues desde luego la comisión de investigación va a tener una labor bastante complicada a la hora de elaborar unas conclusiones con falta de documentación y falta de comparecencia Tras finalizar este segundo bloque de la comisión se ofrecerán las conclusiones referidas tanto a la primera parte en la que se ha investigado a la cooperativa UPA como a esta de clases de tenis municipales Más cosas, el centro de transfusión de la comunidad de Madrid hace un llamamiento de alerta El banco de reserva de sangre se encuentra en rojo para casi todos los grupos sanguíneos Es necesario y de forma urgente aumentar las reservas que no se han recuperado tras las vacaciones de Navidad Algo que ocurre habitualmente en este mes de enero según nos cuenta Pilar de la Peña responsable del centro de transfusión madrileño Bueno, esto es una cosa que ocurre normalmente todas las Navidades ¿Por qué sucede? Pues porque cuando llegan las Navidades los donantes habituales, la gente que dona pues también se relaja, tiene vacaciones Hay menos donaciones, pero sin embargo los hospitales siguen manteniendo su nivel de actividad como el resto del año Entonces eso hace que haya un descenso de donaciones y un descenso de los niveles Si os fijáis en otros años es frecuente que en el mes de enero y además no solo en Madrid sino en otras comunidades autónomas sucede lo mismo Todos los grupos, excepto el AB positivo y el B positivo se encuentran en alerta La donación de sangre no es dolorosa y se tarda apenas unos minutos Se puede realizar en los centros fijos o en las unidades móviles Donar es fácil En Madrid tenemos 30 hospitales en los que hay un punto de donación En el Hospital del Sureste se puede donar los martes de 9 a 9 de la noche y los viernes de 9 a 2 de la tarde y además hay 23 unidades móviles todos los días que recorre la comunidad Así que yo creo que con tener ganas es sencillo encontrar un sitio donde donar Hemos estado en Arganda durante el mes de diciembre Volveremos ahora otra vez en el mes de enero a Arganda vamos de manera periódica además de tener el punto del hospital que sabemos que siempre está allí pues periódicamente cada uno o dos meses hay una unidad móvil que os visita bien en La Poveda, en El Zoco frente al Camino del Molino tenemos varios puntos de estacionamiento de unidades móviles Hoy es el día nos visitará en Arganda la unidad móvil en La Poveda en el centro comercial La Estrella de 5 a 9 de la tarde Cambiamos de tema Hoy se ha presentado en Rivas la segunda lanzadera de empleo el acto ha tenido lugar en el centro de iniciativas empresariales allí los jóvenes de entre 18 y 35 años con la ayuda de un coach se organizarán como una empresa para mejorar sus competencias laborales y encontrar un empleo o iniciar un proyecto de negocio propio Acción contra el Hambre desarrolla esta lanzadera en colaboración con la Fundación Santa María La Real Laia García es su coordinadora Es una lanzadera de empleo es un grupo de 20 personas en el caso de Acción contra el Hambre son personas jóvenes que se encuentran desempleadas y lo que hacen es trabajar de forma conjunta para buscar empleo o buscar oportunidades laborales de forma conjunta y solidaria Esto lo hacemos mediante sesiones grupales que se reúnen unas 9 o 10 horas a la semana y luego mediante sesiones de apoyo de coaching personal que efectivamente es una una coach o coordinadora que en este caso se llama Nekane Soto y bueno, esta persona tiene el rol un poco de facilitadora del grupo cabe destacar que en este proyecto es el propio grupo que decide qué ritmo tomar qué dinámicas hacer y qué competencias trabajar La lanzadera tiene una duración de cuatro meses las sesiones grupales se realizan los lunes, martes y los miércoles de 9 y media a 12 y media el resto de los días se pueden programar sesiones individuales y de otro tipo ahora es necesario definir el plan de actuación En esta primera fase están definiendo un poco cuál es su misión y cuáles son sus valores y a partir de ahí van a establecer un plan de acción de las cosas que quieren ir trabajando con qué empresas quieren contactar qué competencias quieren mejorar por ejemplo han identificado que necesitan mejorar en temas de comunicación comunicación no verbal y de hablar en público y van a empezar un poco por ahí y luego además ellos se organizan también en comités de trabajo en este caso van a ser seguramente cuatro pues hay un comité de búsqueda de ofertas otro de eventos y lo que hacen es trabajar de forma de que sea una empresa cooperativa más o menos y así pues las sesiones las organizan de esta forma El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de lucha contra la discriminación y por la Fundación Barclays Pues en concreto cada una de las lanzaderas que tenemos tiene una financiación que proviene de diferentes fondos en este caso en concreto de Rivas la financiación viene del Fondo Social Europeo y de la Fundación Barclays pero también tenemos por ejemplo la Caixa también nos financia otros proyectos algunos ayuntamientos también colaboran económicamente con las lanzaderas que se ejecutan allí y bueno vamos buscando diferentes fondos Una lanzadera tiene un coste aproximado de unos 30.000 euros la mayoría de ese coste es el pago del coche luego el resto pues sí que son temas de material infraestructura transporte de los beneficiarios que también los que tienen dificultades económicas se lo pagamos pero principalmente es eso En la primera edición de Rivas el 60% de los participantes encontraron un trabajo y el 10% materializaron un proyecto empresarial El pasado Acción Contra el Hambre puso en marcha cuatro una de ellas en Rivas otra en Zamboy de Llobregato en Barcelona otra en Sevilla en el Polígono Sur y otra en San Fernando de Henares y bueno de estas cuatro participaron alrededor de 104 personas más o menos 105 y hemos conseguido un índice de inserción laboral del 60% entonces bueno además de las inserciones laborales tal cual también hay personas que deciden retomar sus estudios que para nosotros también es un indicador de éxito del proyecto y luego personas que ponen en marcha sus iniciativas emprendedoras porque las basaderas también tienen luego un iterario práctico de emprendimiento que son siete talleres para las personas que bueno que alguna vez han planteado emprender pues les ofrecemos estos talleres para que puedan desarrollar su idea de negocio Más cosas los comercios de Arganda del Rey se suman al carro del mercado online hasta ahora 25 establecimientos tradicionales se han adherido al centro comercial de la red survende.com en este espacio cada empresa puede vender sus productos realizar acciones de publicidad y marketing o lanzar ofertas y descuentos otra de las ventajas que ofrece survende es el software que adquieren los negocios y con el que se pueden realizar facturas gestionar sus clientes o los pedidos incluso los trámites con los bancos y cajas así nos lo ha indicado Isabel Morente vocal de ese arco mira survende es una plataforma que lo que hace es darnos a los comercios un programa de gestión empresarial esto quiere decir que nosotros metemos nuestros productos en nuestra tienda física y conseguimos que llegue a todas partes conseguimos que gracias a la red a internet poder entrar en las casas de la gente y que ellos mismos vean los productos que tenemos cosa que ahora si no vienen a nuestros comercios no lo saben para las empresas que no disponen de página web survende les hace visibles en cualquier dispositivo y podrán incorporar la información que les convenga fotos o un catálogo de productos y servicios los comercios de Arganda uno de los problemas que tenemos es que la gente el desconocimiento que tiene la gente de nosotros mismos y que muchas veces se van a los grandes centros comerciales para el pequeño comercio de Arganda lo bueno que tiene esta plataforma es que nos crea un escaparate donde podemos poner nuestras ofertas nuestros productos decir todo lo que vamos haciendo y no solo a nivel centro comercial en internet sino a nivel particular puesto que también se van a crear páginas web particulares de cada comercio con lo cual el cliente no va a tener ni que llamarnos ni que venir a nuestra tienda para ver lo que tenemos y puede directamente hasta comprarlo por internet y que le llegue a su casa sin moverse de su casa esta web pretende consolidarse como el primer mercado del sureste de la comunidad de Madrid con la aportación de los establecimientos adheridos de una comisión en función de sus ventas en la I59 hasta ahora queremos indicarles la farmacia de guardia que hoy 15 de enero estará abierta en Arganda hoy son dos una la que se encuentra en la calle en Monte Perdido número 2 en La Poveda y la otra en la calle Real número 52 y hasta aquí nuestra información diaria que pasen una buena tarde les dejamos con las noticias de las dos hasta mañana son las dos de la tarde la una en Canarias nos quedan por delante ocho meses de pre-campaña y campaña en Cataluña ocho meses de gota malaya en forma de mensaje independentista pero Artur Mas está donde quería gana tiempo para traerse a su redil a aquellos a los que